Mira, buenas tardes a todos. No, en realidad, lo único difícil que se puede llamar es el talento que tú puedas tener en cada uno de los equipos. Yo he tenido la fortuna de los equipos que he dirigido tener grandes peloteros con mucho talento, ¿no? Pero creo que lo más importante es el enfoque y la planificación que podamos tener como equipo, ¿no? Tú me estás hablando de la alineación y fíjate, hoy, ahorita o más tarde, vamos a tener una reunión con el cuerpo técnico de cómo vamos a estructurar el lineón de que sea de cara a la temporada, ¿no? Tenemos un gran material y, bueno, vamos a conversar en relación a eso. Pero en líneas generales es igual en todos lados, ¿no? Quizás con un poquito de diferencia en algunas ligas, pero el béisbol es universal. Entonces, uno tiene que enfocarse en lo que uno quiere hacer para tener y tratar el mejor lineón todos los días para obtener las victorias. En relación a la primera, a la primera de cambio, vamos a ir con el picking back. Hoy, que llaman el picking back, hoy, el domingo, va Elvin Santana. Obviamente va con una cantidad de picheos y después lo va a seguir el joven Luis Gil. Y así sucesivamente vamos a ir, ¿no? Por lo menos en los primeros cinco partidos. O sea, hablar de derrotación actualmente es muy prematuro, ¿no? Tenemos, fíjate, vamos con cinco, los primeros cinco partidos con cinco picking back que van a ser peloteros, abridores que en su carrera han tenido la oportunidad de ser iniciadores. Entonces, y a partir de ese momento, bueno, vamos a ir trabajando sobre la marcha, ¿no? Creo que tenemos, como te digo, esos son los problemas agradables que tenemos todos los managers. Y tener este talento todos los días, eso nos da una versatilidad para nosotros, tratar de engranar un buen pelotero que nos lleve a la gloria, que es lo que queremos, ¿entiendes? Entonces, pero ahorita, para serte honestos, no hay una rotación definida. Estamos trabajando en base a lo que se ha ido trabajando a través de estas tres semanas que ya llevamos de entrenamiento. La lluvia también ha sido, o sea, no ha puesto, no solamente a los Tigres 16, sino a todos los equipos. O sea, nos ha tratado muy mal la lluvia, pero nosotros nos hemos dejado hacer los bullpenes con los peloteros y los bateadores también han trabajado. Entonces, bueno, yo creo que pasarán quizás una semana, semana y media para definir exactamente cómo vamos a estructurar nuestra rotación. Sí, mira, más allá de los peloteros experimentados, porque en Venezuela no podemos decir veterano, esa palabra no existe. Experimentado. Entonces, hay una cantidad de peloteros, muchachos Lugo en tercera, a pesar de que Alcántara ya tiene unos añitos, pero me ha impresionado mucho su versatilidad en el campo corto. Hay mucho, hay mucho, definitivamente. Pero yo creo que en la parte ofensiva es muy complicado dar quién va a ser la estrella, porque el béisbol es muy complejo en ese sentido. Pero sí vamos a ver muchos lanzadores que van a dejar mucha gente con la boca abierta, definitivamente. Yo soy una persona que soy muy comunicativa. A pesar de que ya tengo tres semanas aquí, he observado mucho lo que está pasando en el terreno, visualizado algunos caracteres, ¿no? Pero en los últimos dos días me he sentado con algunos peloteros uno a uno. Yo creo que ese uno a uno es importante y decirle cómo se va a manejar su juego este año. Y la respuesta de cada uno ha sido impresionante, que me ha llamado mucho la atención, que me dice que para lo que usted me necesite. Y eso se trata, porque aquí no hablamos de individualismo ni que yo soy la estrella o tú eres el novato. Aquí estamos en un equipo donde los tira el IC y este nombre que llevo en mi pecho es primordial y que hay que respetar, definitivamente. Pero estoy muy contento en la forma, bueno, el Luis Santana lo ha dicho, que la química que se está viviendo en el clujado, los muchachos están muy unidos y yo creo que esa es la parte fundamental. Es una temporada típica, una temporada donde las victorias, las primeras de cambio, van a ser fundamentales y es el enfoque que tenemos actualmente. Bueno, las redes sociales también llevan a que todas estas cosas pasen. Yo vi los comentarios de cada uno de los dos y este, pero bueno, mira. Yermín Mercedes es un pelotero de los tira el IC. ¿Ok? Y Yermín Mercedes, cuando esté en su momento, bueno, vamos a tener una conversación, ya la tuvo con Junior Novoa, los comentarios de Ronald Acuña. Él no está aquí. Entonces, bueno, cada quien puede opinar y decir las cosas que quiere y yo simplemente tengo un enfoque que este era mi muchacho listo para cuando salga en el terreno de juego y darnos las victorias que necesitamos para llegar y lograr el objetivo final.